La banca se haya rota, no haya los que se sentaron Ni un amigo se reporta, para prestarme un centavo ¿Dónde están? Que no se asoman, los que ayer me golletearon Se enojó conmigo el beso, a como lo he correteado ¿Dónde me paro? No quepo, y las caras me voltearon Pienso ya no me conocen, ese que va caminando La banca tengo en la casa, bien sentada mi familia